Muy buenos días, tardes o noches gente de Coffee TV, bienvenidos acá a Coffee TV En el video de hoy vamos a hablar de esas series que descubrí el año pasado y me llenaron el alma, me conmovieron, me encantaron me hicieron reír mucho o me hicieron pensar mucho y reflexionar no lo sabemos, lo descubriremos en este top Tenía que hablar de estas series en algún video porque son series que vi y no podía meter en el top de mejores series 2020 porque ya son viejas El año pasado me dediqué más a ver series más viejas o series que sabía que eran clásicas Me dediqué más a eso en vez de ver tantas series nuevas Las series nuevas que vi, la verdad que mucho no me gustaron Así que acá va La mayoría de este top va a ser comedias porque, no sé, en el año que fue el anterior creo que todos necesitamos reír El mundo necesita reír El mundo necesita reír Vamos rápidamente con el puesto número 7 que es una serie que tiene su video propio en el canal Lo hice a principio del año pasado cuando vi esta gran serie y fue Fleabag Fleabag creada por Phoebe Waller-Bridge Primero hizo un unipersonal en el teatro después llevó esta serie al guión y la pudo producir e interpretar Esta serie es una maravilla El humor que maneja es un humor ácido Medio negro, medio oscuro, pero que te hace cagar de risa Y pone a una protagonista mujer en un rol que jamás se ha visto en la historia de la televisión Un personaje así Y lo hace de una manera majestuosa Phoebe es una diosa Es una genia de la cinematografía porque ya escribe otras series Está en la gloria, está en la suya Está pegada Tiene solo dos temporadas Es muy cortita la serie Cada capítulo dura unos 20 minutos Y cada vez se pone mejor Y tiene una que otra bajada ahí Medio que te la baja, que te la pega al pecho Y te hace sentir un poco triste La segunda temporada es mucho, mucho mejor que la primera La recomiendo mucho, la pueden ver en Amazon Prime En el puesto número 6 tenemos una miniserie argentina Se llama Un año sin nosotros La descubrí así, medio porque pintó ahí, verla en Youtube Y la verdad que me conmovió muchísimo Me encantó esta serie Esta miniserie, mejor dicho Argentina Se trata sobre una pareja que está de novia hace como 10 o 5, 10 años por ahí, no me acuerdo Y deciden tomarse un año sabático, un año de soltería Después del año van a volver, parece, no sabemos Entonces vemos a esta pareja, a estos dos protagonistas Cómo van haciendo su vida sin el otro Que tanto conocen, que hace tanto ya están enamorados uno del otro O siguen enamorados uno del otro Lo descubriremos Es de esa serie que si buscas algo que te pega acá en el corazón Algo que te haga conmover Algo que tal vez te haga llorar, por qué no Esta miniserie es para vos También es muy cortita Son como unos 20 o 15 capítulos De 10 minutos o menos cada capítulo Es una serie que tiene una música que me conmueve Que me encanta la música que usan en la serie Creo que por eso me gustó tanto Y la recomiendo mucho Posta que... No te diría que si tuviste algo parecido Pero si tuviste una relación o si amaste Creo que esta serie te va a identificar mucho Y obviamente si tuviste un desamor también En el puesto número 5 tenemos su... ¿Por qué me pusieron esto acá? ¿No ves que me voy a traer quilombo, boludo? ¿Quieren quilombo? ¿Qué forro? Bueno, en el puesto número 5 Los Sopranos Y vos dirías Pero Kofi, ¿qué pasó con Los Sopranos? ¿Qué pasó con Los Sopranos? Bueno, mirá, no puedo hablar de eso Por mis abogados no puedo hablar de eso Pero te puedo decir que Los Sopranos Es una serie genial Los Sopranos la vi porque está considerada Una de las mejores series de la historia Y dije, bueno, vamos a ver qué onda, qué onda La habré terminado de ver Y no sé, no sé Veremos Algún día lo sabrán Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho A menos que me sigan en las redes sociales Y ya saben, ya saben el motivo de por qué No seguí con los videos de Los Sopranos Pero bueno Los Sopranos es una serie sobre mafiosos Sobre Tony Soprano y su familia Y su familia de mafiosos también Es una serie que va progresivamente De menor a mayor Que cada temporada va incrementándose mucho más Con una estética bien marcada Con una cinematografía bien marcada Y con un guión Que me hace recordar mucho a Better Call Saul Sé que tendría que ser al revés, ¿no? Pero bueno, yo vi primero Saúl ¿Por qué? Porque está esa constancia en querer mejorarse Y atrapar a la audiencia Los Sopranos es una gran, gran serie Y la recomiendo mucho Y después en el puesto número 4 Tenemos a Seinfeld Seinfeld yo la quería ver hace años Hace años quería ver Seinfeld Pero no la encontraba por ningún lado Por ningún lado la encontraba No estaba en ningún lado Al igual que The Office Que mucha gente quiere ver The Office Pero no la encontraba Hasta que esto parece un chivo Amazon Prime Pero la verdad que no me están pagando un peso Ojalá Tirame unos mangos Te estoy tirando toda La encontré en Amazon Prime Y me encantó Esta es una serie clásica de humor Es la serie clásica de humor Y yo soy un fanático del humor Me encanta el humor en todas sus ramas y perspectivas Por eso quería ver Seinfeld Porque es tan comentada Tan rivalizada con Friends por ejemplo Y la verdad que me encantó Me encantó el humor ácido El humor negro que manejan Los capítulos como todo siempre termina mal Como te terminás encariñando con estos perdedores Que son Jerry, Elaine, George y Kramer Que los quiero mucho Los tuve de fondo de pantalla y todo Es una serie que me encantó Y que ya es un ícono en la cultura popular Y que una vez que ves Seinfeld Entendés un montón de referencias de la vida misma La verdad que Seinfeld si están buscando algo bien ácido Una sitcom ácida para ver No se pueden perder Seinfeld Que es una joya También otra que es una joya Y es una comedia Es Malcom Malcom la veía de chico en Fox Kids Mientras merendaba o cambiaba para ver Dragon Ball Pero no la tenía tan presente Mucha gente cuando hago los videos de Breaking Bad Me dice Habla de Malcom, habla de Malcom Porque bueno, comparten a Bryan Cranston, ¿no? Y yo no la había visto Hasta que también la subieron a Amazon Prime Amazon Prime, dale boludo La puta madre, chabón Se está buscando una serie diaria para ver Mientras tomás mate Mientras querés distenderte Mirate Malcom Que son como 7, 9 temporadas No sé Y todas son hermosas Todos los capítulos son hermosos Te encariñás con esta familia Te cagás de risa A pesar de que parece una serie Sobre una familia Pareciera que fuera para chicos Las pelotas Malcom a veces te pareces con un humor Bastante adulto Bastante ácido Si se quiere Y... Pero yo creo que más que nada Te encariñás con estos personajes Te sentís parte de esta familia Y creo que eso es lo más valoroso De Malcom ¿Valoroso? ¿Valoroso? No se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, no importa Valorable, valorable Malcom Amo Malcom Amo Malcom Todavía no la terminé Porque no la quiero terminar Pero nada Véanla, véanla En el puesto número 2 Tenemos otra serie de comedia Que también está En esa página Que no voy a nombrar En esa plataforma Porque basta, basta Eh, qué Pero bueno Es Parks and Recreation De Amy Poeller Nunca supe cómo se pronunciaba Pero es de los creadores de The Office Y resulta que yo en cuarentena Volví a ver The Office Por sex Tal vez Es mi comedia favorita Y dije A ver qué onda esta Que tiene el humor parecido Parecido Es un decir Porque las hacen los mismos chabones Así que si te gusta el humor de The Office Te va a gustar Parks and Recreation Si sentís un vacío Si viste The Office Y te dejó un vacío Enorme Mirate Parks and Recreation Que tal vez No lo llene Pero va a tratar Va a tratar Y la verdad que te cagás de risa Con esta serie Protagonizada por Amy Poeller Que la amás También la amás Te engariñás Te engariñás con Amy Es una genia Es como una Michael Scott Pero mujer Y que labura en la política Yankee Es cualquier cosa Y cada temporada También va progresivamente Poniéndose mejor Tiene una que otra Flojita ahí Pero creo que fue justa Y necesaria Y bueno Básicamente Mocumentary Humor Mocumentary Cámara en mano Así documental Si te gusta eso Te va a gustar esta serie La verdad que Se ganó mi humor Y se ganó mi corazón Y en el puesto número 1 ¿Qué más? ¿Qué serie va a ser? ¿Qué serie descubrí este año? Que rompí los huevos Hice 40 videos Y sigo haciendo 40 videos Y hago directos Los domingos Viendo esta serie Esta serie rompió Mis prejuicios Porque yo decía Porque no sé No creo que me guste Porque es animada Es anime Las pelotas Me voló la cabeza Fue una de las mejores Series que vi En el año Y es Shingeki no Kyojin Attack on Titans Si te chupa un huevo El anime Si te chupa un huevo La animación Que te importe un carajo Eso Que te importe un carajo Que estén dibujados Que te importe un carajo Que sean japoneses Esta serie es una obra de arte Al nivel de cualquier serie Hecha con humanos Y si no me crees Mirate mi video De mi experiencia Viendo esta serie Que la verdad que Me voló la cabeza Y me sigue volando la cabeza Porque creo que Por ahora es perfecta No terminó Pero tengo todas las fichas Está en las grandes ligas Ya esta serie Que como dije Me rompió prejuicios Me rompió prejuicios Y es una serie Del carajo Que me alegra Haber recomendado A tanta gente Y que tanta gente Me diga Che la verdad que Yo tenía mucho prejuicio Con el anime Que se yo que mierda Pero esta serie La verdad que Me encantó Gracias a ustedes Y gracias por ver este video Que ya se termina Ya están todas las series Los espero en el próximo video Que no sé cuándo será Porque en este momento Estoy de vacaciones Pero bueno Y les pido que me sigan En las redes sociales Y claro que si se suscriban Así llegamos a los 400.000 O a los que lleguemos Y nada Que se yo Ponganle me gusta Y comenten Cuáles son las series Que descubrieron este año Que les volaron la cabeza Y se ganaron su corazón El próximo diluvio Nos volvemos A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!